¿Por qué eso no nos pasa a nosotros en la vida cotidiana? Bueno, pues resulta que estos fenómenos ocurren solo cuando tenemos las partículas aisladas, es decir, cuando uno tiene un átomo, o dos átomos, o tres átomos, pero no hay ningún otro que pase por ahí, o no pasa ningún fotón, o no pasa ningún electrón. Hay que aislarnos, ¿no? Si aparecen otras partículas, pues estas partículas interaccionan con esas y estos fenómenos desaparecen. Y según vamos haciendo las cosas más grandes, más grandes, es más difícil aislar a estas partículas y si vamos a nuestro nivel, pues estamos completamente, no estamos aislados, estamos todo el rato interaccionando con moléculas de aire, con luz, con todo, y es imposible aislarnos y por eso no los vemos en nuestro mundo macroscópico.